Para compartir, para descubrir, para aprovechar el tiempo, para crecer, para alimentarte, para vivir otras vidas, para soñar, para recordar, para encontrar un camino, para no tener miedo, para encontrar un presente, un pasado, un futuro, un subjuntivo. Para que no te preguntes si a este vídeo o a tu conexión de internet le está pasando algo porque lo ves en negro. Escucha con los ojos. Para conocer al aliado, para apreciar al adversario, para desenmascarar al enemigo, para saber por qué llorar, por qué reír, para abrir ventanas, abrir horizontes, minar nuestra cabezonería y para no conformarnos con lo que ya sabemos, para escapar de nuestra ignorancia, para huir del mundo de la imagen que nos manipula cuando nos roban el contexto, para eso, para conocer las circunstancias, para saber de las causas y de las consecuencias, para dar más valor a esa preciosa creación de la humanidad que es la palabra. ¿Cuántas veces decimos lo último que se pierde es la esperanza? Sí, pero ¿cuántas veces olvidamos que lo primero que se pierde, lo primero, es la palabra? Y no lo hagas para encontrar la respuesta si no tienes el valor de asumir que hallarán nuevas preguntas. Por todo eso, para todo eso, tenemos que leer, tenemos que leer, en esta dictadura de la imagen y del ritmo infernal de los ceros y los unos, tenemos que leer, y así aprenderemos a escuchar. Felices fiestas, felices lecturas, feliz año.